Kazajistán celebra este domingo elecciones presidenciales anticipadas. Hay seis candidatos en liza y para ganar en la primera vuelta se necesita más del 50% de los votos. No hay un mínimo legal de participación. Euronews ha preguntado a algunos de los que han votado en Astana qué esperan del país en el contexto actual. Dada la difícil situación geopolítica, me gustaría que la política de nuestro Estado fuera neutral para que se mantenga el principio básico del derecho internacional, la no injerencia en los asuntos de otros estados, dice esta mujer. Nuestro Estado debe tener una política multipolar, ya sea con Occidente o con Oriente. Con todos los países debe haber relaciones equidistantes, dice este señor. Lo más importante es la paz, la estabilidad y el desarrollo. Tras las recientes enmiendas a la Constitución, el presidente de Kazajistán es elegido por un solo mandato sin derecho a reelección. Pero ha pasado de cinco a siete años. ¡Galina Polonska, Euronews, Astana!